A ver, que no paje de nada, Rey. Todo está tranquilo hasta el momento. ¡Ay, weón! ¡Ay, qué mierda! A lo de ella me está dando rabia esto. ¿Será que se guardó lo que hicimos de la mejora? Porque si se guardó, de pronto todavía ponemos la plata y podemos darnos vida. Ah, mira, como que no se guardó. ¡Uf! Pero no, es que cuesta 500. Cuesta 500 cada cosita de estas. Caro, ¿no? Bueno, por lo menos ya sabemos qué va a pasar acá. Tenemos que tratar de darles en la cabeza a estas desgraciadas. ¡Viva, sea! ¡Viva! Muy bien Tendrás que encontrar el modo de reactivar La energía Ay, parce Qué estrés en esto, weón Cuánto vamos a durar, weón Si no tenés cabeza Qué puta rabia con estos desgraciados A ver, como que acá hay alguna cosa Esas las tenemos que estar guardando bien, parce Porque Las salas así como las estaba gastando Paquete de baterías Inventario lleno O sea, me vas a decir Que mi inventario solo tengo capacidad Para llevar una Oh, rey A mí no venga con este cuento Se supone que antes de esta debería estar acá, ¿no? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Esto es como que Raro, ¿no? Este lugar O lo que tengo que hacer es quitarle la energía O lo que tengo que hacer es quitarle la energía No entender, brother ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Si están acá metidas las dos ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Control de LMS A ver A ver Ya me empezó a dar calor con estos cascos Es que algo bien no estaba entiendo Pero nada Hace más calor en la noche que en el día Mira aquí arriba hay algo ¿Tengo que subir? ¿Y dónde están las escaleras? Ah, ya pillé Claro, tengo que ponerlas aquí Tiene que haber otra cosa allá Pero es que inventario lleno, hueón Uno necesitando estas vueltas Es que inventario lleno Tienen huevo, ¿yo? Ahora sí, cojamos esto Y cojamos este otro Listo Listo, Rey Lo ponemos acá Tenging son No tenía audio La puerta no se abrirá Hasta que la energía termine un ciclo Prepárate para pelear Ay, qué bueno, Rey Se me ha gastado la batería Se me ha gastado la batería Muerececito ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Ay, llegó un gordito No, me mató una Gordito asqueroso ese Me mató una el gordito La puerta no se abrirá Hasta que la energía termine un ciclo Prepárate para pelear A ver Puta hueón Proyecto asqueroso de mierda Esto está muy loco Pana Esto está muy loco Esto está muy loco No, parce Cuántos más No más Hueón Muchos Hueón Ya Es que un peo Piloto Me caí Me caí Me caí Me caí ¡Venga a la CL! ¡Ay, van! ¡Eso fue una fucking locura! ¡Una fucking locura! ¡Literal! ¡Uy, no! Yo todavía no me las creo, pues De razón también habían tantas cosas de estas A ver Cojamos esta ¡Qué gonorrea! A ver Todas las copiertas están cerradas Acá en este nivel No hay nada que ver Simplemente hay que subir Es un panel muy parecido al de allá Incluso aquí podemos fabricar cosas Unidad conectada Tenemos 700 de poder Es una energía pequeña Funda apelación Aumento de velocidad Melo, ¿no? Cuando bloquees con éxito El último ataque del enemigo Oprime el gatillo derecho Para accesar un ataque bajo Los ataques bajos dañan Y derriban al enemigo A ver, Rey Tiremos esta vuelta Pero hay varias cosas Que están quemándose Sube el ascensor ¿Cuál ascensor, mi Rey? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Comercio de energía A ver, a ver, a ver A ver, Rey ¿Qué me estás diciendo? ¿Dónde tengo que ir? No entiendo cuál ascensor me hablas ¿Este? ¿Este es el ascensor que me hablas? Sí, este es Desde aquí veo que hay un mundo de descabarados de estos Ah, y aquí debajo Creo que no me va a ir Ah, y aquí debajo No, güey, me ha sacado en el brazo Es que hay que matar rápido Esos desgraciados que escupen Porque si no me van a estar escupiendo todo el tiempo Pana Hay que matarlo primerito Párselo bien que... Está siendo muy loco Uy, parce A lo bien Qué locura ¿Dónde quedó el man que está con fuego? ¿Cinemática? Te lo juro, Jacob No tenía ni idea de quién era Pensaba que lo sabías todo de este lugar Sí, yo también ¿Y ahora qué? Ahora estarás atrapado ahí hasta que la celda se acople Lo que significa que yo puedo subir al tranvía Pero tú no No, no pasa nada Necesito que vayas al reciclaje, ¿vale? ¿Contacta conmigo cuando llegues? Transferencia de datos completada Espera ¿Qué cojones es eso? Es una ayudita Te vendrá bien Tú confía en el plan, ¿vale? ¿Una ayudita? Ni entiendo qué pasó, la verdad Yo no me salté ninguna cinemática Que conste No bebo No 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 So ¿Qué cojones